Un motociclista murió tras estrellarse contra un muro de contención en el poblado de San Francisco Cobén. Moisés Martínez Gómez transitaba a exceso de velocidad sobre la carretera federal Campeche-Mérida cuando perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra un muro de contención. Por el impacto, el hombre derrapó alrededor de 50 metros para después fallecer por el severo golpe en la cabeza. Por espacio de una hora, elementos de la Cruz Roja y policía cerraron parcialmente la carretera para que el personal del Servicio Médico Forense levantara el cadáver del sujeto, quien pertenecía al club de motociclistas Jinetes de las Sombras. Con imágenes de Juan Vera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.